hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos una vez más a super smash bros y hoy toca como bien como ven donkey kong donkey kong y mario comenzaron como archirrivales pero han arreglado las cosas en los últimos años en estos días donkey kong pasa su tiempo buscando plátanos en la jungla en lugar de secuestrar hermosas doncellas eso me hace pensar que es una referencia lo de secuestrar hermosas doncellas hace referencia a king kong en estos últimos años otros miembros de la familia kong también han estado se han beneficiado de la fama de donkey kong incluido su sobrino favorito didi que por cierto el donkey kong de 8 bits de 8 bits del donkey kong del nest es el abuelo de este donkey kong cranky lo cual hace que el donkey kong jr del donkey kong del donkey kong jr del nest sea como el padre de ese o algo por decirlo no me hagan no me hagan mucho caso y el donkey kong ha aparecido en juego hizo su primera aparición junto con mario en donkey kong siendo éste como el antagonista que secuestró a paulín y mario era el carpintero antes de ser fontanero también hubo un momento en que mario y donkey kong se han tomado su camino y donkey kong es protagonista del juego de donkey kong con de la logia de bueno es protagonista de donkey kong country y también es un correo del mario kart 64 junto con mario y ahora vamos a ver sus movimientos en training mode y como ven y por cierto empecemos y vamos a mirar sus movimientos empezamos con él con el al normal y le causa cuatro de daño bueno si hace un combo de dos causa ocho y si resulta que solamente hace dos de combo como vieron este es el es más es el ataque de carrerilla y es una patada que causa nueve daño y este es el hace adelante causa como seis o quizás nueve y este causa 13 que tremenda potencia bueno también causa seis y este pisotón causa diez y ahora comenzamos con los es más y la palma el es más adelante causa veinte como vieron y este es el que realmente hace daño a los enemigos de arriba y esto causa veintiuno de daño veintiuno u ocho y ahora el es más hacia abajo diecinueve y este causa ocho y ahora vamos con los agarres hacia atrás causa dieciocho de daño y hacia adelante causa ocho el es más hacia atrás el es más hacia atrás el agarra hacia atrás es se ve que es mucho más fuerte y se lo agarre lo que me faltó en Mario ahora vamos con los especiales el puñetazo cargado causa treinta y seis de daño es brutal cuando está cargado pero cuando no causa causa once o quince dependiendo de cuánto tiempo y diez o diecinueve dependiendo de cuánto tiempo esté cargando y este se lo puede guardar con él o o esquivando y ahora vamos con el es más especial hacia arriba la peón sacón puede causar seis o doce o nueve y esto causa un poco de daño o seis o nueve y ahora vamos con el es más hacia abajo cinco, diez o cuatro vamos a intentar y ahora vamos a salir y como ven cada uno tiene sus paletas de colores hoy voy a mostrar la de Mario porque se me olvidó mostrarlo el Mario azul Mario morado Wario y el Mario normal y ahora vamos con el Donkey Kong y vamos a mostrar sus paletas de colores el Donkey Kong azul Donkey Kong de pelo azul de pelo rojo gris y el normal y ahora sin más que decir comenzamos Donkey Kong versus Wink Donkey Kong al parecer los movimientos solamente son de cerca no tienen movimientos a distancia uy, casi por poco si falla lo hace vulnerable así que hay que poner mucho cuidado si falla un movimiento si falla un movimiento la palma hacia abajo puede dejar vendido a Donkey Kong uy, por poco el bombón y me acabo de meter el alternado y listo y listo incluso el smash de Donkey Kong es muy lento ¡toma! wow, tremendo puñetazo la del Donkey Kong a este paso me va a terminar acabando me va a terminar acabando conmigo como lo vieron si, hay que admitir que los ataques de Donkey Kong son potentes pero también son lentos ¡toma! 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 esta vez no me llevo el invicto debido al a la derrota debido a que me mandaron a volar pero bueno no pasa nada empezamos con la batalla contra los dioses ¿como va? vamos a sacar vamos a sacar ¿cuál será su destino el Donkey Kong? el Donkey Kong peonza la peonza con es el mejor recurso para las batallas de multitudes aunque también hay que hacer una variedad de movimientos como el A no sé que estos metrinales tampoco son tan débiles ¡toma! ¡toma! ¡palmada! ¡toma! ¡pisodón! ¡toma! ¡wow! ¡qué buena! ¡qué buenos puñetazos! Donkey Kong más que todo enfocado con los dioses debido a su gran fuerza ¡toma! ¡peonza con! ¡toma! 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 y como vieron Donkey Kong sale en un barril explotando haciendo referencia al Donkey Kong Country si si lo poneste acierta acierta el ataque cuando vaya a ejecutar el puño cargado y anula la carga ¡qué suerte! ¡palmada! ¡com! ¡y el super puño gigante! el puñetazo gigante que diga ¡wow! esperamos tranquilos vamos a ver si cae en su propio en su propia trampa bueno no no se no se va a caer en su propia trampa ya que es muy inteligente y Fox fue derrotado por el puño por el puñetazo gigante vamos a destruirlos y listo y listo y vámonos con la peón sacón y ahora completamos destruir blancos ¡perfect! ¡perfect! mario mario brother 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 y mario cayó, ahora le toca ahora que a luigi y vámonos a eso llamo John, trabajo en equipo eso es ah, y olvidemos hacer la burla de Donkey Kong Pikachu 3, 2, 1, GO! vamos, Donkey Kong con Pikachu bueno, ese villano no atacó con Asuna, no cuando se enfrentó a mario uy, casi uy, por poco ups, y me caí tremendo fail Pikan 2 ¡Pikan 2! Toma ahí, tercero y una vez más me acosta el ataque Wow, a eso lo llamo yo un super puñetazo, un puñetazo gigante Y toma, bueno como es gigante, como debe esperar, los gigantes no se pueden derribar fácilmente Ni el puñetazo de Donkey Kong Vamos a lanzar Y vamonos a intentar, pero bueno, he fallado mi puñetazo gigante Y ahora le acerté y lo derrotamos Donkey Kong, normal, venciendo a un Donkey Kong gigante Eso no se ve todos los días, ¿o sí? Y ahora vamos con board, sub, platform Subirse a las plataformas Y ahora vamos por esta otra, y ahora vamos a caer por aquí Y listo, caemos en la plataforma Y listo, y llegó el momento de la peonza con... Y hemos hecho unas de cruzaje perfecto Perfecto Ah, hay un Kirby con la gorra de Ness ¿Qué es el Kirby con Pity Fire? ¡Toma! 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 ¡Wow, 2 Kirby con un solo salto peonza ¡Más de tomate! Una posumía Y listo Ahí está la burlada, que es este. ¿Cómo voy a saber yo? La batalla más difícil, bueno, después de... la batalla más difícil después de Metal Mario y de Master Hunt. Hay que poner cuidado con su... con su... Dispalo carga, porque al igual que el puñetazo gigante, este causa un gran daño una vez que lo carga. Pensaba que iban a atacar. Wow, qué buen combo. Donkey Kong, por lo visto, es inmune, es vulnerable a combos. Uy, como este no lo... bueno, quizás me esquivo. Muy bien. Hay que poner cuidado con el ácido. Y listo. Gracias a... hemos vencido gracias al ácido. Y ahora vamos con Metal Mario, contra Metal Mario. Como ven, Metal Mario, como es de Metal, es bastante difícil tirarlo. Y listo. Come on. y ahora hemos derrotado a metal mario con la espada láser vamos al final del túnel si no me alcanzas, solamente falta que el de abajo me de y puedo hacer trampas como me descuide listo, ya no podré completar la carrera a sin pico bueno, muchos ya lo han jugado, pero bueno, vamos a... y hemos completado la carrera con daño, por supuesto luchadores de polígono es estrés, encendible la peón sacón ¿me lo cortó? bueno CORREZ ÊNOS ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Lo derrotamos! ¡Por poco! ¡Y caigo al vacío! ¡Vamos! ¡Hemos perdido puntos por el chip chute! ¡Y! ¡Abranos! ¡El mayor desafío! ¡Master Hand! bueno pues esto es el jefe final de super smash en este smash no importa qué personaje escoja mastercam siempre será el jefe final uy falle no logro conectarle ningún golpe a mastercam ahora hasta ahora y listo una vez que disfrutamos el golpe nos hace vulnerables como lo ven toma toma y listo uy falle loco toma Uy, por poco, y listo, toma, y toma, y bueno, y le queda un toque de vida, y hemos perdido, bueno, sí, ¿por qué no? Ya estamos, ya hemos llegado bastante lejos como para darnos por vencido, ¿no creen? Esta vez no voy a usar el puño cargado, está claro que el puño cargado puede dejarme vendido, así que por ahora, usaré solamente el combo A, el movimiento de A. Toma, bueno, vaya fey, y listo. Muchachos estuvo cerca. Uy, esa es lo cerca. Toma. Bueno, ya estamos en las últimas, y Master Hand también. Uy, me alcanzó a dar, pero con el puñetazo hemos acabado con Master Hand, aunque hemos, hemos usado Continuous, pero bueno, no pasa nada. No es algo que me quite el sueño. Vamos a pasar de los créditos. ¡Congratulations! Donkey Kong. ¡Wow! Se acerca un retador. Jiggy Puff, vamos a ver si podemos vencerlo. Si lo vencemos, ya Jiggy Puff se une al plantel. Y dices, bueno. Wow, Jiggy Puff es bastante rápido. Wow, lo colocamos contra el Voltor, y hemos, ya hemos desbloqueado al Pokémon Globo, Jiggy Puff. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!